Encontré con que tengo 1.300 pesos de luz y es imposible que los haya consumido, porque no sé qué tengo que enchufar para eso, no tengo idea. Y fui a IDEA a hacer el reclamo y me dicen que no, que o se me colgó alguien o lo gasté. ¿Cuánto era el consumo que venía trayendo? Y 200, 300 pesos. Consumí 360 pesos en agosto, en ese pimestre, que fue cuando nació él, pero porque tenía enchufadas estufas eléctricas para que él no agarrara frío. Y así todo, teniendo estufas eléctricas todo el día enchufadas, me vinieron 360 pesos y ahora me vienen 1.300 en pleno verano, que es imposible. ¿Y qué piensa hacer? ¿Hizo la denuncia de algún abogado? No, no hice la denuncia de ningún abogado. Fui a hacer el reclamo a IDEA y me dijeron que no, que la pague. Y quería ir a Defensa del Consumidor, voy a tratar de llegar hasta lo último, porque sé que no soy el único caso. Entonces, somos todos laburantes acá. Decía que pudo saber otro caso, otro hecho, de una mujer que tuvo que tener que pagar 10.000 pesos. Sí, acá también por el barrio, la señora grande, 10.000 pesos le vinieron, la señora los tiene que pagar. Hay otra de 3.000 y hay otra de 900 también. ¿Y a usted cuándo se le vence esto? Y venció, el primer vencimiento fue el 7. Ahora tengo hasta el 26 para pagar. ¿Cómo va a ser? ¿Piensa hacer un plan o va a llegar que por lo menos le cambien? Voy a ver si me hacen un plan. Y si no, la pagaré. Pediré plata prestada y la pagaré, porque tampoco es que no estamos en un momento en que la plata no sobre tampoco. ¿Se trabaja? No, yo no, mi marido. ¿Se puede abastecer justamente los tres ahora con el nené? Sí, sí, pero hay que apretarse un poquito, pero no es la idea tampoco, uno trabaja para vivir. Usted nos decía que esto, el cambio en la boleta o en el medidor fue cuando tuvo un corte de luz. Sí, tuve un corte de luz, se había cortado el cable de la bajada. Y vinieron, yo hice el reclamo por teléfono, por celular, vinieron a eso de las 10 y media de la noche, lo arreglaron, estuvieron tocando ahí y hasta ahí venía todo bárbaro. Ahora, después de ahí fue el problema. Ahí fue el problema. ¿Cómo es el servicio de AGA? Malísimo, malísimo. Sube la tensión, baja de golpe. Si quema, no sé, a mí nunca se me quemó nada, pero no sé, que tendría que averiguar, quizás puede haber sido eso también. ¿Días de viento, así como hoy, se le ha cortado la luz? Sí, 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 un montón de veces. Bueno, y ahora me imagino que se siente mal, ¿no? Por el sentido de que el servicio es malo y encima tiene que pagar un monto muy elevado. Claro, como los celulares. ¿En el momento qué dice la boleta? En realidad dice que consumí exactamente 1.944 pesos y tengo subsidiados 503,89, o sea que tengo que pagar 1.310,9.